Música Aquí estamos Demostrando que no somos Pura farándula Ni puro bla 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 Aquí está Team Maniático Team Maniático Team Maniático Está mezclando DJ Frank El original Del Estado Anzuategui DJ Alfonso El Insuperable Aquí voy hoy yo De nuevo Te digo pariguayo Pusiste un huevo Soy bárbaro De santa y pavo Yo te lo pruebo Que el que aprime tigre Yo le rompo Me gustan las mujeres Como ratón el queso La pido por amor No por un par de besos Por supuesto Un público espeso Todas las mujeres Que me den un beso Que se metan a la pista Y te muevan Hacen esta prueba Ya que esta canción Es la nueva Que beban Que bailen Que brinquen Y gocen Soy el MC Para los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida Y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado Una chica atrevida Un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana No sabón Me levanta las manos Yo vuelvo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana No sabón Me levanta las manos Yo vuelvo yo Desde la mañana Yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama Me tiro de la cama Yo tengo un trozo de cosas pendiente De mamito me baño Y me despillo los tiendes Después agarro la toalla Y me seco En la cocina doy un hit Como José Cancén Por supuesto Me comunico con el rapero 55555660 Yo Sandy Paso gusto What's with the man And I just want to pick me up Para que lleguemos allí Así que súbele Que súbele el volumen Al G Como un rookie Él sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro Se tenga que usar En la radio Otro tema que decía Sí Esto es Sandy Papón Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Levanten las manos Yo burbo yo Ya llegó la movida Y su fin de semana Levanten las manos Yo burbo yo Miguel Lugo Máximo creador De Team Maniático Maniático Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Ay como se mueve Esa chica como se mueve La cintura como la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Locura Que chula Me gusta como mueve su cintura Don't stop Give it up What's up Llame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasa te quema Aunque tú no quieras te quema Ay que buena está Esta jeva Como se menea Pero que 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 Como se menea Pero que 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 Como se menea Hey En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Al nombre de nuestros fieles patrocinantes Producción es Richard Coa El rincón musical de Tico Inversiones Eloy's Music Memes Miss Tu página mini te queda ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? ¿De qué no vale la pena? Quererte de otra manera Es que si tú no me entiendes Ni te imaginas Como yo puedo quererte Si estás a mi lado Me siento enamorado Queriéndote una vez más ¿De qué me sirve adorarte? Si no que quiero es amarte Pero de qué me sirve quererte Si la verdad es que tú no comprendes Si la verdad es que tú no comprendes Que quiero tenerte a mi lado Una vez más para decir que te amo Y que sin tus ojos Que me vuelven loco Pero lo quito de amor Y quiero decirte Te quiero cada día más Que te digo Una vez más Que sin tus besos Ya no puedo más Que por ti sé que puedo esperar Un año, un siglo, un eternidad Pero regreses Te lo pido ya Una vez más Yo te vengo en chino De como tú mi amor Mi cielo Esa eres tú Lo importante es que todavía te espero Sé que te conocí Solo sé que te quiero Mucho chésimo Chésime Otra vez Vamos, baila bien Que te quiero tener Me siento profundamente enamorado Es necesario que estés a mirar Estás escuchando La mejor música A cargo de A cargo de DJ Frank El original Del estado Anzuategui DJ Alfonso Lugo El insuperable Fue a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mil tragos Y una princesa Pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh sí Ella pasó Oh no Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida Y enseguida quise jalar la palambita Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó El tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue Sigue, sigue No pares Ok, tanto Encontré otra chica que estaba mejor Bailamos Tres perenguas de corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bocillo, vino un descarado y me dijo, oh, tú eres casa, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh, my God, es un tiburón muy fácil. No pensé que tú sabías que es Proyecto Uno de la. Tú, ahí está, tú, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón, tú, ahí está, tú, ahí está, tú se la llevó el tiburón, el tiburón, tú, eh, es tremendo, ¿eh? Somos, somos, fin maniático, maniático, imponiendo un nuevo estilo para toda Venezuela. Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado, mucha jeva y bien buena, pero a mí me gustó esa morena, cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve esa morena. Esa noche la morena bailaba y le gustaba entre yo maletaba, esa noche la morena acababa y los muchachos de mí se burlaban y me decían, y me decían. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, pues algo es lo que yo. Si la morena pide más, si la morena quiere más, si la morena pide más, pues algo es lo que yo. Esta noche cinturó mi hermano La morena no estaba relajando Cuando me dijo que quería Que quería amanecer conmigo Y me mandó meterme en ese lío Esta noche la morena bailaba Y le gustaba entre yo manetaba Esta noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Y la morena pide más Y la morena quiere más Y la morena pide más Pues algo es lo que quiero Candela, candela Quémala Acábala, acábala, acábala Acábala ¡Epa, eh! ¡Torbeto! ¡Pedido lento! ¡Fin maniático! ¡Grábate! Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo Pero deseame suerte Espero yo algún día volver a verte Cantar junto a ti, estrechar tu mano Eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño Lograrlo con nuestra humildad y el empeño Eras dueño de ese público que te mima ¡Una bulla! Así decías en la tarina, es hora de bailar ¡No le gusta de pie! El pueblo llora porque nuestro papo se fue El cuerpo y su alma sigue conmigo Y al ser significado de la palabra amigo eras tú Todo el mundo sabe por qué Ahora te pregunto ¡Vuelven! Amigo por favor yo quiero estar contigo ¡Vuelven! Pero que triste es perder a buen amigo ¡Vuelven! Busco la solución pero no la consigo Amigo contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vuelven! Amigo por favor yo quiero estar contigo ¡Vuelven! Pero que triste es perder a buen amigo ¡Vuelven! Busco la solución pero no la consigo Amigo contigo en el cielo volveré a cantar ¡Vuelven! ¡Vuelven! Busco la solución pero no la consigo Y tú que andas en el cielo, aleluya, Dios, te encargo a mi hermano Y a este servidor, Señor, dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas Porque yo te quiero sentir en mi alma Que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano uno siempre falla Papo amigo, te dejo con Dios y hasta luego Pero nunca Dios Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Pero lo que quise es perder un buen amigo Tu corazón es obvio, pero no lo consigo Contigo contigo en el cielo, volveré a cantar Amigo, por favor, yo quiero estar contigo Pero lo que quise es perder un buen amigo Busco la solución, pero no lo consigo Contigo en el cielo, volveré a cantar De que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un tren, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un tren, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un tren, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un tren, amor Mi corazón solo como un tren, amor De que mis ojos te vieron Mi corazón solo como un tren, amor Cuando te vi, mi corazón se quiso salir No pude resistir, no me pude aguantar Tu mirada, tu enfrujada Siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Que tú me subí a la luna Hoy tú no sabes por qué me gustas De que mi corazón te vieron Mi corazón solo como suelo, amor De que mi corazón te vieron Mi corazón solo como suelo De que mi corazón te vieron Mi corazón solo como suelo, amor De que mi corazón te vieron Mi corazón solo como suelo Yo me tienes loco, poco, poco mesofoco Como un loco, mi enamor, loco patina el coco Solo despido en mis ojos Ay, déjame quererte, déjame descarte Déjame abrazarte, oye no seas así Dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame la oportunidad, mi vida Dame una no seas malita De que mi corazón te vieron Mi corazón solo como suelo, amor Sé que tú no te vieron Pero son solo como tu hermano Producción es Richard Coa Coa El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Memes Mix Tu página mil te queda Tu página mil te queda Team Maniático Team Maniático Cargador Miguel Lugo La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive y lo que pasa a diario Muertes, atracos, sin ningún detalle Las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día chupando la pega Que no tienen un trabajo, no va a una escuela Que vive en su vida, de que se conduele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo pagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Ni mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos cien y no miremos a quien Y con el todopoderoso ganaremos un cien Camina por las canis del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a ver, porque no hay vuelo Camina por las canis del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a ver, porque no hay vuelo ¡Suscríbete! 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 No llorenme malo porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela ¡Apoyándolo! Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Y mirando hacia el futuro Con muchísima alegría Seguro santo y papo van a hacerse compañía Que son en las barajas Oiga la algarabía Traemos la fiebre Santo y papo manía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huelen pega Y que todos digan ¡Gloria! Camina por las canis del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a ver, porque no hay vuelo Camina por las canis del mundo Como si fueras un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pagar a ver Porque no hay vuelo ¡Uf! ¡Qué sabroso está este mí! ¡Qué sabroso está este mí! DJ DJ Frank Frank DJ Alfonso El Insuperable Tiramos la bola como un alacrán Y dijimos que iba haciendo parte en el plan Aquí vamos, comenzamos ¡Súper Frank! ¿Saben quién llegó? ¡Quién! El alacrán Me siento en una mesa Pido una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese Seguida a la mesa Dejo el tránsito y yo me paro El pozo dice en otro Yo le contesto ¡Claro! Es el alacrán que te pica y va No es ningún proyecto para estar ¡Venga! Nadie se atreve a llamarle el beneo Y chivirín, chivirín Yo ¡Vuelvo! Mira una jefa y también Ella me mira loquísimo Y va a sangre El malo va a bailar Me respondentísimo Me tope el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y yo miraba pa' su casa ¡Ja! El 5 de la alacrán Se llevó El 5 de la alacrán Dígalo, 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 dígalo ¡Ja! El 5 de la alacrán Se llevó El 5 de la alacrán Lo opción de mujeres Se le dice en alacrán Tiene bola de castro Y pica como un alacrán Mujeres Es su misión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las viejas También las Le gustan las Gordas También las Fraguitas De que le está Lo que ellas necesitan ¡Oh my God! Pero ese alacrán sabe más que el timblón ¡Ja! El 5 de la alacrán Se llevó El 5 de la alacrán ¡Ja! El 5 de la alacrán ¡Pícalo! 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 ¡Ja! El 5 de la alacrán Se llevó Pero no digo nada ¡Ja! El 5 de la alacrán ¡De pícocos! ¡Ja! ¡Pícocos! No somos un principio Ni mucho menos Una destrucción Una destrucción Somos 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 Team Maniático Team Maniático Tú llegaste a mí En días oscuros Llinando así de luz Toda mi vida Me enseñaste a amar Como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad Ay, que tú nunca te marcharás Recuerda eres mi luz Y me moriría Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás Por eso si tú no estás Me moriría de amor Si tú no te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón Si tú no estás Estar a tu lado Esos deseos Te doy las estrellas También el cielo Si tú te pases Me acaba la vida Sería un laberinto Que no tiene salida Lo que quiero Es estar a tu lado Si tú no estás Viviría obsesionado En mi mente Tú permaneces Y mi amor Por ti crece Y crece Corazón Si tú no estás Me moriría De amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón Si tú no estás Producción Producción es Richard Coa El rincón musical de Tico Inversiones Eloy's Music Memes Kids Tu página Mi tequera Hola mi amor ¿Sabes quién te habla? Con a mí me enamoró Con bonitas palabras Si soy yo El mismo Tenía ganas de hablar Y decirte que aún Tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo siento sincero Tú sabes que te amo Y también que yo te quiero Mentiras Mentiroso Conocí tu otra mujer Y fuera como charnoso ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente Tener otra mujer No me pasa por la mente Te lo juro Porque nunca me ha pasado Cuando te conocí Yo me sentí afortunado De tener tu amor Que me entregues tu cariño En tus brazos Yo me siento como un niño Cometí un error Sé que voy a apagarlo Ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Recuérdeme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Recuérdeme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve Ay, amor Vuelve Corazón Ay, amor Vuelve Corazón Vuelve Ay, amor Corazón Chivo Dime ¿Te acuerdas de ya que era la muchacha que te hablé y que conocí la guaira? Sí Recuerda la que nunca pensaste, que podía pasar y que me piste enamoraste ¿Pero qué te pasa? ¿Pero tú un poco triste? No voy a casar y que en su carrera ya caíste Sí Lo hice y me enamoré de ella Y aquí mi corazón sigue siendo la más bella Fue malo Sé que no me vas a creer Me dejó Conoció ni otra mujer Si acabó Por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes Que aquí está tu amigo viejo Consejo Eso es lo que te voy a dar Vete a buscarla Así que nadie pueda parar Ese amor Detrás de ese amor Que sé en ti que nunca te importa lo que diga la gente Me robaste el corazón Ay, 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 te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Me robaste el corazón Ay, 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 te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Devuélvame mi amor ¿Sabes pa' qué? Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Yo lo que me dice yes, yo darte el nigga que te empiezo a bailar Y gritaron aleluya, yo bailo con tu Eva Y yo bailo con la suya, homenaje a Selena y grita y bimimimamba La gente que no baila, entonces que te tragas pa' afuera Pa' la calle sin cotorra, viendo la cadera Yo te mando pa' la I-O-E Bailando con la hora, yes, ok Y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla Ella se comprobó la sobreventa de taquillas que dicen Venga vuelta, no oye a las nueve No es un tema chica sexy pa' gozar y el mundo mueve Me mando corazones como si yo fuera un capo De tu pa' que goce, juntas a mi papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papoy empezó I-A-I-A-O Les fui divertido, sí señor I-A-I-A-O Ay, un bollo Ay, un bollo Sí, yo A Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale Comiendo arepa y pabellón criollo Estoy bajo por España Me llevo la guapuera Así que dale tu cuerpo, alegría, papalera Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime, ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Quién que soy? ¿Cómo dice Juan Luis Guerra? Aquí voy, junto a Mabel y a Bobby, monkey, monkey, boo Así que tristón, tópico Siento con mi gente y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Dando mi carro, pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera vive esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Es que mami que está deliciosa Que pelo, que cintura Wow La chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dijo X mía o va a ser mía Right now Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, soy necesito parte del plan Pido su nombre y me dice Pepsi, que bárbara Que chica más sexy Sexy Sexy, la dos Sexy La buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy, la dos Que chica sexy Llegamos a un restaurante Con estilo bien casual Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una lucha especial Para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después Vamos a ver la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era una interesada Pero no me importó Lo que yo guantiste O my neighborhood Nadie la resiste Dar un buen premio Al que la conquiste Es su tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la piro Vean hasta policía Lo comprendan Mira, porque sigue Siendo una chica Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy, la dos Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy, la dos Merengue, Hip Hop Beth again Con el Magico Magic One M-G-S-C-G-U-A-N Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies, don't let me go En Puerto Rico Ecuador, en Mexico Y mi país Que país Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi Gente, no necesito Chito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, which ship Do you wanna get? Esa, Eric Esa, Johnny Esa Las quiero todas Está pegado Porque la música Está de moda Los hombres con el Que disEvet Magic one Y proyecto uno Esta pegado Está pegado Que dice que te gustó Que dice que te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Proyecto uno Juego Tengo seis Dale jugo en España Dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto En otras palabras We got the whole package A dance 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 That'll take away your back Chicas con mini faldas Y tights En Florida Washington D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde yo? Colombia la música se baila Porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujeres goza Algo que me gusta mucho You gotta be pretty In the face Now it's good Los hombres con el Mujeres con el No es Juan Y Proyecto uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Desde que te gustó Te gustó Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores DJ DJ Frank DJ Alfonso El Insuperable Solo mirarte Comienzo a temblar Mis ojos empañados No los puedo controlar Mi corazón Palpita Palpita Por ti Desde que te conocí No he dejado De pensar en ti Jamás supe Cómo pasó Tampoco Cómo sucedió Se me bajó Hasta la tensión Verdad Verdad Tiendo el control No tuve una razón Pero si encontré La solzó Solo esto lo siento así Y no hago más Que pensar en ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Con solo mirarte Comienzo a temblar Mis ojos empañados No los puedo controlar Mi corazón palpita Por ti Desde que te di Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Trato de entender Solo tu situación Pero es difícil para mí También para mi corazón Que a quien tú quieres Nunca te llegué a querer Y yo qué puedo hacer Si así son las cosas del querer Por favor, por favor, dame una pista ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, baby? ¿Qué quieres que te vi? No he dejado de pensar en ti Solo te quiero amar Ser dueño de tu corazón Ser dueño de tu corazón Oye, te quiero amar Mira, te quiero abrazar Quiero Todo tu amor Vivir por siempre En tu corazón Trato de entender Tu situación Es difícil para mí Y para mi corazón Que a quien tú quieras Que a quien tú quieras No te llegué a querer Y que puedo hacer Son las cosas del querer Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Ser dueño de tu corazón